Los incendios forestales en California ocurren rápidamente y en cualquier época del año. Mantenga a su familia preparada. Despeje la vegetación seca alrededor de su casa. Esté atento a los avisos y alertas. Mantenga bolsas empaquetadas y listo para llevar. Planifique rutas de evacuación. Cuando le den la orden, salga inmediato. Manténgase al salvo. Los bomberos de California están de su lado. ¡Gracias!